El Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad ¡Arriba! Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad A ver cuándo son libres Hay poder en el nombre de Jesús Lo cantamos fuerte Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él perdió Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Y hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él perdió Ese grito de jubilación No hay otro como Él Lo celebramos hoy, iglesia Y no hay Dios tan grande como tú Dígale No lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Eso No es con espada Ni con ejército Es con su santo espíritu Vamos a gritarlo con fuerza No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No es con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Dígalo Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Vamos dale gloria, dale gloria Seguimos con esta fiesta Tenemos un Dios glorificado Cante con nosotros Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara viva ¡Arriba! Pon aceite en mi vida Señor Y de tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi alma Señor Mi lámpara viva ¡Arriba! ¡Arriba! Y me gozaré ¡Arriba! Y me alegraré Me ha vestido de lino fino El gozo de su salvación ¡Arriba! ¡Arriba! Me gozaré Y me alegraré Olvidado he sido a las bodas A mi rey Procopé ¿Cuántos lo creen? A ver ese grito de alegría A ver si está listo iglesia Todo mundo ¡Arriba! Cantamos Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo pobre Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo pobre Yo a la mano Y a quien los perseguía Y un en mi caballo Me echo a la mano Me echo a la mano Y a quien los perseguía Y un en mi caballo Me echo a la mano ¡Víganlo! Me echo a la mano Y los carros del faraón ¡Ese grito! Mi Padre es Dios Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Yo al amar los carros del faraón Tú tienes todo el poder Señor Iglesia a su nombre A su nombre Vamos dígalo quien vive Quien vive A su nombre A su nombre Y a su iglesia ¡Victoria! ¡A suerte el aplauso!